Me llamo Juan José Ibáñez y soy investigador científico en la institución Milay Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, el grupo nuestro trabaja sobre los orígenes de la agricultura, de la ganadería y los primeros poblados estables en Próximo Oriente. Es un cambio muy importante en la historia de la humanidad, que pasa de ser cazadora, recolectora y nómada, fundamentalmente, a sedentarizarse y a comenzar a producir alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Entonces, esto implica una mayor complejidad social, cambios importantes en la cuestión simbólica y de pensamiento y también una organización social diferente. Entonces, aparecen los primeros poblados, los intercambios a larga distancia. Es un cambio muy importante que va preparando lo que será el origen de las antiguas civilizaciones. Entonces, nuestro grupo trabaja en Próximo Oriente porque es allí donde se producen estos cambios y es a partir de allí donde estos cambios se expanden. Entonces, queremos saber por qué y cómo los grupos humanos comenzaron a cambiar sus formas de vida en un momento preciso y de una forma tan radical. Bueno, yo creo que el proyecto tiene un reto fundamental y es el diálogo entre gente que procede de las ciencias, digamos, duras y de las ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias humanas. Creo que esto es el reto fundamental. Encajar nuestro discurso, que es un discurso histórico, con lo que son los planteamientos y los intereses de una serie de investigadores que están trabajando en física, inteligencia artificial. Entonces, creo que de este diálogo es donde surgirá realmente una aportación novedosa. Y ya no sería tanto, como estamos acostumbrados en arqueología, que gentes que trabajan en ciencias, en ciencias biológicas o en ciencias geológicas, colabore con nosotros e intenten responder a nuestras preguntas, sino que unos y otros encontremos preguntas que interesen a los dos y que sean un lugar intermedio de comunicación y de intercambio. Bueno, es probable que la decisión sobre la financiación del proyecto se llevara a cabo en un momento en que quizás no se veía tanta la necesidad del recorte. O sea, esto, la verdad es que los recortes que se están imponiendo de investigación son bastante súbitos. O sea, se están produciendo recortes de una forma muy rápida y de una forma imprevista, muchas veces. Pero yo creo que el proyecto tiene un interés en sí y precisamente la novedad que tiene el proyecto es que desde las ciencias sociales y desde las ciencias humanísticas se está haciendo un esfuerzo de integración y un esfuerzo de planteamiento de su problemática desde puntos de vista o desde aproximaciones de ciencias de tipo matemático y de tipo, bueno, de ciencias físicas. Pero yo creo que sobre todo, básicamente, la financiación ha sido, creo que se ha aportado financiación a este proyecto porque tiene un carácter novedoso de innovación. La llave del éxito yo creo que será el intercambio y la confianza en el equipo. O sea, que se consiga realmente que haya un intercambio fluido de conocimientos, de experiencias y de informaciones. Que se cree realmente un ambiente cordial, un ambiente de confianza. Y creo que con las personas que conozco ya, por las reuniones que hemos tenido, el tipo de perfil de personas y el bagaje que tiene cada una de ellas y cada uno de los grupos, creo que en ese tema el éxito se ha asegurado. O sea, creo que realmente estamos grupos muy diversos, pero que tenemos mucho que aportar. Ahora se tratará de que se pongan los medios para que realmente podamos interactuar. Y de esto seguro que saldrán planteamientos y novedades importantes. Bien, la idea novedosa del proyecto precisamente es que vamos a intentar modelizar el comportamiento humano. Esto es muy complicado porque muchas veces prever cómo se van a comportar las personas y las sociedades pues es muy difícil, pero es un esfuerzo que se realiza desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde la política de planificación económica o desde aspectos sociológicos, como se intenta prever cómo va a evolucionar la sociedad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, esas técnicas prospectivas que se emplean ahora para intentar dilucidar cómo será la sociedad del futuro, en realidad aplicarlas al pasado. Y entonces, para ello, tenemos que dotarnos de un nuevo lenguaje, un lenguaje de movilización, un lenguaje matemático, que haga que los agentes que vivieron en el pasado actúen dentro de una serie de normas que nosotros vamos a establecer, unas reglas de juego, digamos. Entonces, creo que es un planteamiento que, por una parte, somos conscientes que va a ser siempre algo parcial porque es muy difícil modelizar y establecer todas las variables que van a hacer que una persona o que un grupo de individuos o una sociedad se comporte de una manera o de otra. Pero, por otra parte, este esfuerzo que vamos a hacer de cuantificación y de objetivización creo que nos va a permitir avanzar en nuestro discurso. Creo que nosotros formamos parte de las humanidades y entonces, en ese sentido, bueno, pues somos conscientes de la complejidad del comportamiento humano, pero también somos conscientes que si queremos comprender ese comportamiento necesitamos codificarlo. Y entonces es en ese sentido en el que el apoyo de los investigadores que trabajan en inteligencia artificial y en modelización nos va a ayudar. Mira, yo creo que en las primeras reuniones se ha realmente planteado cómo será ese diálogo. El diálogo de la parte de ellos, digamos, por llamarles de alguna manera, de la gente de inteligencia artificial es, bien, cuánto, cómo, cuántos, o sea, una, necesitan datos precisos y específicos. Nosotros planteamos muchas veces discursos explicativos. Entonces, tendremos que llegar a un acuerdo en el que nosotros intentemos aportar la riqueza de nuestro conocimiento intentando que los modelos que se creen no sean simplistas, pero por otra parte necesitaremos que, será necesario que sean modelos explícitos. Y entonces, al establecer modelos explícitos de cómo se comporta y por qué se comportan las cosas, tendremos que mojarnos. Y entonces, dar importancia a unas cosas y quitárselas a otras. Y esto tiene que tener una lógica. Y esto es un reto importante, pero es algo necesario, porque facilitará que otros investigadores que trabajan en el ámbito de las humanidades puedan criticarnos. Y además, que podamos transmitir nuestro conocimiento y nuestras formas de razonar de una forma más eficaz. Entonces, creo que es algo interesante. Y, en cierto modo, creo que va en contra de lo que puede ser un discurso posmoderno, que en las últimas décadas ha primado más en la ciencia arqueológica y en muchas otras, de tipo sociológico y humanístico. Pero, precisamente, creo que, bueno, en ese sentido, en cierto modo, vamos nadando contra corriente, porque desde la posmodernidad se plantea un discurso que no hace posible el conocimiento, sino que simplemente es intuitivo. Y entonces, nosotros, bueno, queremos fijarnos una serie de normas estrictas a la hora de razonar. Y creo que puede ser un buen momento para probar este camino y para demostrar que realmente, bueno, es un camino que puede dar resultado. Porque la simulación es importante porque, al fin y al cabo, estamos hablando de personas y de grupos humanos que están actuando en un tiempo y en un espacio. Y entonces hay agentes, hay decisiones, hay tiempos y hay espacios. Y hay interrelaciones. Hay redes de intercambio, hay redes de transmisión de conocimiento. Y todo esto se puede modelizar. Y entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta? ¿Por qué no, si en otros campos se han desarrollado ya útiles como estos, que permiten comprender y permiten predecir, ¿por qué no podemos utilizarlos nosotros? Vamos a hacerlo en el pasado. Y esto servirá no solo para la arqueología, para saber cómo pasaron las cosas en el pasado, sino que nuestra relación con ellos, con las gentes de inteligencia artificial, permitirá que ellos aquilaten herramientas para comprender y para modelizar el comportamiento humano. Sí, realmente es muy complicado. O sea, claro, la modelización de mecanismos físicos tiene su complejidad, pero al añadir lo que es la toma de decisiones de un ser humano, con nuestras propias lógicas y también con nuestras propias irracionalidades que tenemos en nuestros comportamientos, pues todo ello hace que sea realmente complejo, ¿no? Porque no hay más que ver, muchas veces no nos comprendemos ni nosotros mismos y no comprendemos a los que están a nuestro lado. Entonces, bueno, es difícil modelizar, modelizar cómo se comporta un grupo, pero sin embargo lo estamos haciendo constantemente. O sea, es complicado modelizar cómo actúa la gente, pero es algo que es necesario, no solo ya para la planificación política o económica a largo plazo, sino que en el día a día nosotros prevemos cómo va a actuar el otro y cómo nosotros vamos a comportarnos en caso de que suceda esto o suceda lo otro. Bien, se trataría de sentarse y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los demás y poder establecer una especie de planteamiento de opciones de comportamiento que estén previstas, que estén a priori establecidas. Y bien, este es un ejercicio que es importante, que es importante para conocerse y para conocer a los demás. Y al fin y al cabo nosotros estamos intentando conocer a personas que vivieron hace miles de años, o sea que no es tan diferente de comprender a los que están al lado, simplemente para comprender a aquellas personas solo tenemos sus restos materiales, los restos de los comportamientos que ellos llevaron a cabo. Mira, este es un camino que es una primera etapa en realidad de un largo camino, porque bueno, esto está abriendo una manera más objetiva, que si quieres de establecer la estrategia de investigación, entonces este camino no tiene, digamos que no tiene límite, se puede ir hasta donde se quiera, porque los modelos se pueden complejizar cada vez más. Precisamente, o sea, yo creo que somos conscientes todos que vamos a llegar a una primera etapa de una modelización que va a ser relativamente simple, va a ser un primer paso.